Costumbres y tradiciones Desde Villa Insurgentes, El Calabasal Sombrero de Zacatecas, México Oigan nomas, eh Danza San Lucas Y bailan con ritmo los viejones Eh, eh, eh Y el señor le pone sabor y le No, no se sabe que trae el sabor a la gente No lo se sabe No lo se, eh, quien trae el sabor adentrelo Eh No, si los gorditos somos chistositos Eh, eh, eh No lo se ve, no lo se ve Compartan Entrando y compartan, saludos a Pedro Verás que nos está sintonizando Saludos de Zacatecas Estoy transmitiendo completamente en vivo Desde El Calabasal Eh, nomas Vea, cheque el tanto, eh No lo se ve, quien trae el ritmo ¿Cómo anda? ¿Qué tal la fiesta? Muy bonita fiesta Bien organizada Bendito sea Dios Pues vamos a hacer ¿Dónde está las reliquias? Se suspendieron la madre de la rosa Se suspendieron las reliquias Que bueno Pues bien de todos ¿Verdad? Que bueno Ando igualmente Bonitas tradiciones Se está bigotando su paletita Usted a bigótesela Usted a bigótesela Eh Estaba con ustedes ¿Cómo están? Me tenían con el pendiente ¿De dónde son? ¿En serio? No Híjole Son de aquí Saludos a la gente Que lo está viendo En todos Estados Unidos Y tú mejor que no vengan ¿Verdad que sí? Que Dios los cuide Sí es cierto A bigotes en su paleta Madre Antes de que se le derrita ¿Quieres una paleta? Ahorita me la bigoto Porque después se me reseca el burguñate Ándele pues Aquí está Gracias María Chiloco Saludos Costumbres y tradiciones Saludos a la señora Señora A la señora que no saluda Acaba de salir de misa Y no saludan ¿A qué van a misa? Y no saludan Florestercita Flores Oiga se me hace que ya no me contratan Porque soy bien Bien chismoso Angie Morán Saludos Luego se ve el que lleva el aire Están saliendo de misa Vamos con el señor San José Hubo primeras comuniones ¿Van a hacer fiestecitas En la primera comunión? ¿Comidita no? ¿Dónde más o menos para ir? Para la luna Para la laguna Me voy a hacer pato a la laguna Ándeles pues Ya lo dieron Señora Se le cayó el otro cuero ¿Cómo andas viejón? ¿Vas enojado? ¿Qué traes? Eso me da para arriba Terminó también acalambrado A la raza del ranchito Saludos a la raza del ranchito ¿Cuál es el ranchito? ¿De dónde es la danza Ustedes? ¿De dónde es la danza? Doroteo Arango Doroteo Arango Ándale Mira ahí se me pone Santa Lucía Por fin es Santa Lucía Doroteo Arango Andan mixtos Ándale Es una selección de danzas Con razón Le ponen sabor Con razón le ponen sabor Hacen bien Goviérnense Híjole Que gritote Del viejo de la danza Arriba Doroteo Arango Eso Arriba Santa Lucía Eso Arriba el calabazal Ah como Eso ¿Cómo dijo? El calabazal Se oyó más bonito ¿De verdad que sí? Los dedos Ay esos me quedan re gordos Los de aquellos Gobiérnense Si es cierto Ay Dios mío Con el pesad y la quejumbre ¿Cómo están? Bien bien ¿Qué les parecen los danzantes? Muy buenos Muy buenos para danzar Oiga yo con el pesar Y el quejumbre Ahora no hay casi reliquias Tuvo bien Tuvo bien ¿Verdad? ¿La enfermedad? Si Mejor hay que permitir que lamentar ¿Verdad? Exactamente ¿Y ustedes son de aquí? Sí Mánden saludos Que ya los vieron Saludos Saludos a todos los que nos conozcan Saludos a todos los que nos conozcan ¿De qué apellido son? Salas Ah Poncho Salas ¿Qué es de ustedes? Poncho, Pancho Pancho Salas Salas del calabaza Le dije ¿Cómo va? ¿Cómo ve? Es que por donde quiera Hay muchas salas Ah sí Qué bueno Eso me da para arriba Andes pues Igualmente Voy a ver que me abigoto Igual Oye Usted lleva mucho Estacate ¿De dónde? ¿Uno? ¿De aquí? ¿Sí? Uno ¿Ya le ganó el rancho también? Mira, mira, mira Gobierna Préstenme uno Se me olvidó a mí ¿Cómo ve tío? No me quisieron prestar uno ¿Cómo anda hombre? Pues ¿Qué andas haciendo? Pues vine a ver que agarraba No, pues hay mucho que agarre No, pues ya Ya no Ya no ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Andele, eso me da para arriba Ah, de otros tan nuevos Y ya no Nada Como Nefertiti Nada ¿Eh? Se murió el pájaro Ya nomás Ando buscando En el terrado ¡Ay, dolor! Híjole Que muerto El pájaro ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Vea la alegría Paisas De la gente Oiga, está buena esa No me la sabía No No, hombre Deshace mucho A pocos y avientes Y otra 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 Que al cabo No hubo reliquias ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra! Ay, ya se me partió El labio de la risa Mándeme Ya la otra vez ¿Sabes cuándo? Le eché muchas cargas ¿Sí, da? Usted también era Y ha venido aquí Muchas veces A la crisis Pues ya, ni sé ¿He? De tanto venirte a camino Ladeado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Ay, señor San José Gobername No era broma ¡Ja, ja, ja! Eso ¿Y cómo se llama usted? ¿Qué hace, me olvidó? No, este Yo ahorita ya no vivo aquí ¿Dónde vive ahora, tío? Yo vivo allá En el Niño Artillero Oiga, fíjese lo que son las cosas El calabazal son fundadores de Niño Artillero y también de La Joya, ¿verdad?